...para que esto continúe, esta es la única escuela libre de música que en Puerto Rico, tú sabes, que combina lo académico con la música y yo creo que es importantísimo que se reconozca y que ojalá haya 100 escuelas libres de música más iguales para que puedan seguir pasando cosas como esta, yo soy producto de la libre, igual que un montón de otros artistas y demás entonces pues ya tú sabes, votense que esta gente lo está escuchando, gracias de corazón, vamos a darle a lo de nosotros fuerte el aplauso para Pirulo y la tribu, gracias a nuestro gobernador Alejandro García Padilla por estar con nosotros gracias por compartir con los jóvenes de Puerto Rico y bien, vamos a escuchar a Pirulo junto a la Escuela Libre de Música de San Juan ¡Gracias! 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 No la hay, no la hay 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 Se ha esado una vida Yo te digo que no hay No la hay, no la hay Se ha esido una de las ángeles que hay en día Volvió la de las ángeles que no hay No la hay, no la hay Estoy en el programa de los orígenes No hay, no la hay No hay, no la hay No hay, no hay Así que por la fecha y el sentimiento Son las armas de mar, cabina y compaña. Baja, ya que lindo. No me lo he olvidado de bajarle. Salsa gordísima. Baja, ya me gusta. Suena dulce. Esto es candela, ¿qué? Candela y vitamita. Cántalo. Candela y vitamita. Y dale, ¿qué? Candela y vitamita. Véndale sin miedo. Candela y vitamita. Con el pecho, ya tú sabes. Candela y vitamita. Candela y vitamita. Y súbelo. Candela y vitamita. Ay, yo sé que te gusta. Candela y vitamita. Ay, yo sé que te agita. Candela y vitamita. Baja, lo verde, los chamas. Candela y vitamita. Pa' que lo' hacen en la chabajita. Candela y vitamita. Candela y vitamita. Candela y vitamita. Tíazle, mosa bonita. Candela y vitamita. Candela y vitamita. Oye, candela conmigo, amita. Oye, que no somos de ahorita. Oye, que no es lora y la bonita. Pero qué bebé tenemos ahora. Ay, no lo ves, mis más bonitas. Candela y vitamita. ¡Aplausos! Ahí es, aplausos. ¡Aplausos! Se oye bien, peladas, tonando sabroso. ¿Sabe que esta es la tribu agranda? La tribu full swing. Nada, se han numerado, me tienen emocionado.